Ahí viene la pollita loca, ahí viene la pollita loca Ay que voy a hacer, yo quiero asegurar su boca, yo quiero asegurar su boca Y darle mi querer, por ahí dicen que esta loca, por ahí dicen que esta loca Porque perdió un querer, pero eso a mi no me importa, pero eso a mi no me importa La pollita loca, la pollita loca, la pollita loca, la pollita loca Quiero esa pollita loca, pa' llevarla al rancho y darle mi querer No importa que me vuelva loco por andar con ella, pues mi gusto es Ahí viene la pollita loca, ahí viene la pollita loca Ay que voy a hacer, yo quiero asegurar su boca, yo quiero asegurar su boca Y darle mi querer, por ahí dicen que esta loca, por ahí dicen que esta loca Porque perdió un querer, pero eso a mi no me importa, pero eso a mi no me importa La pollita loca, la pollita loca, la pollita loca Quiero esa pollita loca, pa' llevarla al rancho y darle mi querer No importa que me vuelva loco por andar con ella, pues mi gusto es La pollita loca, la pollita loca, la pollita loca Quiero esa pollita loca, pa' llevarla al rancho y darle mi querer No importa que me vuelva loco por andar con ella, pues mi gusto es Chor 15 Kход No importa que me piense No importa que me Bhag 1980 Chor 15 Kход Ah Instant No importa que me vuelva loco por andar con ella